la cosa aquí con visitación motivación y hoy les quiero hablar sobre el tema de muerte a vida recuerdan en el libro de isaías donde dios le dice voy a hacer una raíz que salga del polvo muerto o la sequedad y luego dios le dijo a ese quien le dijo ve al valle donde hay puros huesos secos y tú vas a poder hablarle vida a esos huesos y todos se pusieron juntos salieron los músculos las venas la sangre y revivieron todos los muertos luego cuando jesús murió y resucitó resucitaron personas incluso jesús resucitó de muerte a vida así que si tú tienes una situación y dices man estoy bien muerto en mis finanzas mi matrimonio se está muriendo mi relación está muriendo mi trabajo mi negocio se está muriendo hoy te quiero decir que de la sequedad de las piedras dios puede sacar la vida y si tú estás listo para recibir esa transformación ese revivamiento en tu vida que el espíritu santo te empodere y que dios te bendiga todo el mundo todo el mundo